Un saludo a las familias nicaragüenses que anhelan, que claman, que oran y que aman la paz. Estamos presentando el día de hoy el informe número 5 sobre los avances en las instalaciones y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el territorio nacional. Y de la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Y ninguno decía ser suyo algo para sí de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Hechos 4.32 Las comisiones de reconciliación, justicia y paz siguen funcionando en todo el territorio nacional con una expresión departamental, municipal y comunitaria. También existe una comisión de carácter nacional que acompaña los esfuerzos locales y territoriales. Sobre los logros que hemos avanzado hasta el día de hoy, podemos afirmar que las comisiones de reconciliación, justicia y paz están interiorizando y aplicando la cultura de paz como un conjunto de visiones, de concepciones, de prácticas, de formas de ser y hacer, estilos de comportamientos, relaciones humanas, comportamientos para vivir en armonía a nivel familiar, escolar, laboral, comunitario y social. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se están configurando como escuelas comunitarias donde se construyen colectivamente procesos de enseñanza, aprendizajes de vida para ser mejores padres, madres, hijos, hijas, familias, líderes, lideresas, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, ciudadanos y ciudadanas, servidores y servidoras públicas, más humanos, más tolerantes, más pacíficos. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz son espacios educativos que alimentan cada vez más la conciencia colectiva que la paz es una construcción social, que se edifica día a día, que requiere de la participación reflexiva, activa y protagónica de todas las familias y comunidades. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se apropian y empoderan gradual y progresivamente que la paz es un derecho humano colectivo, societario, que tienen todas las personas y familias que habitan en el territorio nacional sin discriminación de ningún tipo. Es el derecho que tienen las personas y las familias a vivir sin agresiones, amenazas, chantajes, violencias. Por tanto, un grupo pequeño de activistas de la desarmonía no debe alterar la tranquilidad, estabilidad, seguridad y el buen vivir de la comunidad y el buen vivir de la comunidad, de las comunidades. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz asumen en la vida diaria que la paz es multidimensional. Esto significa paz espiritual, paz familiar, paz comunitaria, paz social, paz educativa, paz económica, paz cultural, paz relacional. Esto es armonía entre los seres humanos y entre estos y la madre tierra. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se han comprometido a promover los valores cristianos y los dones espirituales de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se han comprometido las comisiones a rescatar y promover el legado de paz y los valores ancestrales de la cultura autóctona de las familias nicaragüenses, valores como el respeto, la gratitud, la lealtad, la humildad, la alegría frente a cualquier adversidad, la capacidad de resistir y superar cualquier golpe o intento de golpe. La honestidad, el orgullo, el orgullo de la identidad local y nacional, la fe de que el futuro será mejor, la primacía de lo espiritual por encima de lo material y el amor al trabajo. Las comisiones también se han comprometido a visitar casa a casa todas las comunidades del país, todos los barrios, todos los caceríos de Nicaragua y llevar un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias para transmitir esos valores de la cultura de la vida, la cultura del amor, de la fraternidad, de la hermandad, de la inclusividad, la igualdad y la complementaridad. Se han comprometido también las comisiones a asumir el rol de promotores y promotoras de paz, el entendimiento, la concordia, la amistad, el buen trato, la comunicación asertiva, la comunicación afectiva, cariñosa, restauradora y sanadora. Los miembros de estas comisiones, comisiones de vida, se han comprometido a ser promotores y promotoras de una espiritualidad basada en el amor al prójimo, el amor al propio ser, el amor a la familia, el amor a la comunidad y al país. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz reconocen a una paz plena, a una paz viva, a una paz transformadora, una paz duradera, permanente, inclusive envolvente, paz con justicia social, paz con equidad y prácticas de género, paz con protagonismo de la juventud, paz con restitución de los derechos de la niñez, paz con habitabilidad para las comunidades, paz con seguridad alimentaria, paz con seguridad ciudadana y seguridad humana, paz con iniciativas y emprendimientos económicos, en una economía solidaria, una economía social, paz con modelos productivos campesinos y autosostenibles, paz con identidad intercultural. Se hace realidad esta paz plena, esta paz multidimensional por medio, a través de los programas socioeconómicos que formula e implementa el gobierno de reconciliación y unidad nacional y que dichos programas deben seguir siendo perfeccionados con la participación del pueblo. Las comisiones están conscientes que estos programas diversos que ha creado nuestro buen gobierno en los últimos 12 años han sido los instrumentos, los mecanismos y las vías a través de las cuales el pueblo de Nicaragua está viviendo esta paz plena. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz están contribuyendo a superar los daños espirituales y psicosociales que dejó la ola de violencia que sufrimos en el año 2018. Pero que gracias al Dios de paz, gracias al pueblo de Nicaragua que quiere la paz y al modelo de Estado que es preventivo, proactivo y comunitario, superamos la crisis. Y ahora nos enrumbamos nuevamente en las rutas de paz. Las comisiones están colaborando con procesos de cohesión, articulación, entendimiento, reencuentro humano, integración social y perdón individual, familiar y comunitario. Perdón sin repeticiones cíclicas de violencia, sino con la creación y el fortalecimiento de círculos virtuosos, constructivos y edificantes. Las comisiones se reafirman como círculos virtuosos de amor, donde se expulsa el odio. Círculos virtuosos de fraternidad, en donde se expulsa el antagonismo y la confrontación. Círculos virtuosos de solidaridad, en donde se expulsa el individualismo, el egoísmo, las mezquindades particulares. Círculos virtuosos de cohesión social, donde se promueve el sentido de familia, el sentido de comunidad, el sentido de nacionalidad, el amor por Nicaragua. Las comisiones siguen siendo revitalizadas, integradas, con participantes de diferentes sectores de la comunidad. Los liderazgos religiosos siguen teniendo una preponderancia. Pastores, dirigentes cristianos de diversas denominaciones, laicos, católicos, juegan un papel muy significativo en la coordinación de estas comisiones y se integran, además, por líderes maestros, servidores de la salud, personas que tienen una alta autoridad moral dentro de las comunidades. Y seguimos avanzando en la instalación de centenares y ya tenemos miles de comisiones en todo el territorio nacional. Llegaremos y cumpliremos con la meta de que al finalizar el mes de julio tendremos al menos 5.000 comisiones en todas las zonas rurales y urbanas del territorio nacional y creemos firmemente que vamos a llegar a la meta de tener al menos 10.000 comisiones al finalizar el año 2019.